Para todos los que aman Marbella, como yo, que soy una enamoradísima de Marbella y muchas de las personas que nos siguen, lo son. Así que por eso hoy vamos a ofreceros los desayunos de Marbella Te Quiero. Conozca a Horacio, Lola, la propietaria y Sacha también, que es todo un gran equipo, que queremos Marbella y queremos que reflote y que todo vaya genial. Así que ya hemos desayunado y bueno, lo hemos hecho, pero vamos, un desayuno completísimo, como hacía tiempo que lo desayunaba, ¿eh? Porque vamos a saludar a todos, a Oscar, Lola, Sacha, buenos días a todos, que bien hemos desayunado esta mañana, ¿eh? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo ha sido este proyecto de los desayuno y, bueno, desayuno, almuerzo y todo el día? ¿Cómo ha surgido esta unión de Quinta Avenida, cuya propietaria es Lola, con Marbella Te Quiero? ¿Cómo ha sido la idea? Bueno, Quinta Avenida, tú lo has dicho, Quinta Avenida es uno de los lugares más exitosos que hay y de mejor ubicación, evidentemente, en Puerto Banús. Y entonces, viendo con Lola la posibilidad de que nosotros estemos con ella y con mi hijo Sacha en las terrazas, para colocar, evidentemente, un meeting point, un punto de encuentro, donde la gente venga, desayune, haga sus encuentros desde muy temprano, por las nueve de la mañana, hasta que las velas ardan, pues lo decidimos y en menos de tres días, creo que fue así, ¿no? En tres días ya estábamos acá montando todo. Y viene a la gente, le gusta, porque es un buen desayuno, muy económico. Tú puedes desayunar aquí de tres euros para arriba. También si te pedís un buen champán, lo tienes que pagar bien. O con diamante, con diamante, qué bonito. Pero no, hablando en serio, Marbella Te Quiero cumple. Ahora está al frente, está mi hijo Saja, y lo está haciendo de maravilla, junto con todos nosotros, para darle algo más al turismo, algo más que tenga desde temprano. Eso es todo. Aparte, yo en esto, con Marbella Te Quiero y Quinta Avenida, haciendo ya, como tú sabes, nuestro programa de televisión también, estamos muy compenetrados. Muchos años ya, Oscar, ¿no? Sí, son 20 años. Casualmente, ahora festezco los 20 años de mi programa, que empezó hace 20 años, por supuesto, que se llamaba Los Desayunos de Óscar Horacio. Casualmente aquí han puesto desayuno con Óscar Horacio, no veo yo saltando en todas las mesas cada vez que alguien pide algo, ¿no? Pero bueno, lo estamos llevando bien, que es lo más importante. Lola es una gran, gran mujer, una gran amiga, y tiene esta Quinta Avenida, que es sinónimo de éxito. Bueno, hablamos ahora con doña Lola, que la verdad es que es encantadora, con todo el público en general, y bueno, también conocemos esas peluquerías, que yo quiero mencionarlas siempre, porque vengo peinada de allí, así que quiero decir que el peinado mío hoy es de la peluquería Espejo, que me dejan divina, y es que teníamos que inaugurar estos desayunos, glaburosamente. Y Lola, sí que me gustaría, así también hincapié en la carta, porque tenéis ahí una carta bien elaborada, que me imagino que la habéis pensado muy bien, muy detalladamente, y me gustaría saber un poquito en qué va a consistir estos desayunos. Lola, buenos días. Hola, buenos días, Elena. Bueno, muchas gracias por ir a las peluquerías nuestras. Y bueno, pues la carta que tenemos, hemos tratado de hacer una carta que guste a todos los públicos, y a todas las nacionalidades de aquí de Marbella. Y bueno, pues yo creo que toda la gente está muy contenta, tú que eres española, hoy la has probado, y has buscado un plato español que te guste más, pero bueno, el inglés, el noruego, el ruso, encuentra aquí en Quinta Avenida el desayuno que le gusta, y que tome en su país. La verdad es que, bueno, luego vamos a definirlos todos, si os parece, luego vamos a decir cada uno de ellos de la carta. Pero sí saludamos a Sacha, que está haciendo muy bien también con Marbella Te Quiero, y que ya mismo también hace su fiesta como cada año, y que está yendo fenomenal, ¿no? Muy buena esa estación. Tiene hoy por hoy tu libro de Marbella Te Quiero, ¿no, Sacha? Sí, muchísimas gracias, Elena. Otra vez, buenos días a todos. Y bueno, la verdad que, por supuesto, con el tema de la cafetería, restaurante, cena, por supuesto, y ya tomar copas, Quinta Avenida se va a convertir, ya mismo lo es, en el mejor punto de encuentro de la Costa del Sol, para clientes y amigos, sobre todo. Y lo más importante es que vamos a darle un toque personal, por eso la idea de Marbella Te Quiero, mezclado con los desayunos, con las comidas y con las cenas, la verdad que está siendo un éxito, y la verdad sobre todo el tema de eventos. Estamos haciendo cada semana un evento, particularmente, estamos cogiendo muchas listadas de clientela y amigos, y todos están viniendo porque tengo que recordar muy importante, sobre todo por el sol, el sol, el clima, aquí está súper acogedor, la terraza por dentro es increíble, es enorme, y la verdad que a todo el mundo que viene le encanta, y la gente le gusta, eso es muy importante, que la gente a mí me dice, oye Sasha, he comido increíble, me ha gustado la comida, muy bueno de precio, fresco, 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 porque yo me hablo con la cocina y me pongo un poquito exigente, y la verdad que, bueno, la verdad que muchas gracias también a Lola, porque sin ella no podríamos hacer nada de esto, y es un paso pequeñito para algo muy grande, así que poco a poco estamos ya comenzando a abrir ya para todos los días. Exacto, que ayer estuve viendo una película, y me queda así. Que por cierto, de verdad enhorabuena, porque estás pilotando muy bien, entonces pasé por Marbella lo que hace con la revista, enhorabuena, y bueno, cuéntanos también lo de la película, que ya nos ha dejado a media, así que ya tienes que contarlo. Bueno, ahora un día que yo empiezo a hablar, mi película me vuelvo loco, estoy contentísimo, porque ya, 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 nos vamos a estar, que la semana que viene o la otra, ¿cuándo sale este programa en estos días? ¿El mes que viene? ¿Dentro de dos años? ¿Cuándo sale? Dentro de dos años no se va a pasar. El domingo que está más reciente. Claro que sí. Bueno, la película, como todos saben, la ambiciosa de Marbella, yo siempre quise demostrar que sí se puede trabajar con gente local, lo han hecho de maravilla, lo han pasado en Televisión Española, la primera cadena de los reporteros, es un orgullo para mí eso. Y ahora terminamos la última media hora que falta, para que cuaje con las dos horas en total, que dura la serie, que serán dos capítulos de una hora cada uno, en el cual ya lo estrenaremos en junio, para que luego se pueda ver por todo el mundo qué pasa en Marbella. ¿Qué mostramos en Marbella? Ya, Quinta Avenida y Marbella, te quiero nada más, por supuesto, ¿no? Bueno, acá aquí lo tenemos todo, ¿eh? Porque además de disfrutar de una buena gastronomía y unos exquisitos cócteles, también tenemos el casino, tenemos desfiles, tenemos de todo. Lo que te decía yo, mostramos, por supuesto, nuestro lugar, ¿te das cuenta? Pero también mostramos, evidentemente, lo más importante de todo, que es la cantidad de turismo, lo que da esta ciudad cada vez más de Marbella, a todo el mundo, que sigue siendo la mejor ciudad turística del mundo. Elena, tú y yo somos ya muy veteranos en la televisión, hemos visto muchas subidas y bajadas y caídas de Marbella, pero también hemos visto cómo ha repuntado de vuelta, cómo va a repuntar de vuelta esto, porque esto es lo bonito, que se creen puestos de trabajo, como estamos haciendo con Lola y con Sasha, y con los nuevos locales que inauguran, ojalá que inauguren más, no hay competencia para nada. Lo importante es crear puestos de trabajo, remar todos juntos, y que vengan aquí a Marbella Te Quiero, aquí en Quinta Avenida, de las 9 de la mañana estamos acá. Yo personalmente las espero, y los espero, que es muy importante a todos, para desayunar en tranquilidad, en paz, en buen precio, en una terraza, como dijo Sasha, espectacular. Y además venimos, podemos desayunarnos a Oscar, porque hay un desayuno que se llama Oscar Horacio, así que nos va a definir en qué consiste este desayuno. Yo no sé quién me lo hizo eso, pero el otro día estaba mesa por mesa saltando, porque digo, Oscar, te deseo una conmigo, ¿por qué? Porque acá dice con Oscar. Y el mío lleva mucho amor, lleva mucho perfume, no perfume no hay. A ver, ¿le qué lleva? Pues yo, sí, Oscar, Oscar, yo lo tengo, mirá, Oscar lleva. Si nos venimos, yo vengo, pido unos... Ah, me gusta el Oscar. Te va a dar una baguette tostada con aceite de oliva, tomate y auténtico jamón serrano, por el módico precio de 4.000 euros. O sea, no, 4.54, dice acá. O sea que, no, tenemos el nombre de cada uno y poco a poco entendemos el tuyo, el en Olaya, evidentemente. ¿De Lola? ¿Hay un Lola? A ver, ¿qué consiste? Es que es tan difícil de Lola, digo, hay que poner cosas muy bonitas, vamos en Lola, Sasha, estará también Armando Lozano, o sea, la gente, tú, por supuesto. El mío tiene que ser muy dulce, ¿eh? El mío es muy dulce. Entonces, el de al postre. El postre, claro, muy bien. El mío tiene que ser muy dulce. Bueno, porque hay que variar un poquito. Hay que variar un poquito. No, me comí un huevo con una luchita de bacon. ¿Cuál era Sasha ese? Ese era más reducido. Bueno, y por supuesto, damos la bienvenida aquí a este público cosmopolita total de todas partes del mundo. Es evidente que la gente nos sigue visitando y si Dios nos sigue ayudando con este sol maravilloso, no tendremos ninguna crisis. La económica, por supuesto, pero lo más importante es que la crisis psicológica, aquí en Marbeza se ve muy poco. Oscar, yo quiero preguntarte ya una cosa seria. Tú llevas mucho tiempo aquí en Marbella. Has tocado muchos sectores, ¿no? También del mundo empresarial, de personas de altos niveles, más bajo, medio, de todo, ¿no? Has tocado, te relacionas con todo el mundo. Me gustaría que me dijeras cómo ves Marbella para este 2013 y el futuro. ¿Cómo ves Marbella? Desde tu punto de vista, que yo sé que va a ser muy objetivo, porque tienes mucha experiencia de tratar con todos. Marbella como ciudad la veo luchadora. Ahora, somos luchadores, venimos de todas partes del mundo y llevamos ese pequeñito aventurero dentro y damos todo por la ciudad. Lo bueno que tiene también Marbella es la inversión extranjera, evidentemente que no hay en otros lados, ¿no? Aquí se invierte en sol. Y si seguimos teniendo esos tiempos, ese clima maravilloso, tanto la gente de golf como en Masi. Lo que no me gusta son las críticas destructivas. Te das cuenta que hay mucho que dice todo va mal, todo va mal. No es verdad. Estamos pasando un momento delicado que es distinto, ¿de acuerdo? Y yo sé que entre todos lo superaremos. Evidentemente no puedes comparar Marbella a una capital o una ciudad importante de España porque realmente hay problemas, hay un paro reconocido. Pero Marbella, como te repito, si siguen abriendo locales con esa valentía, con esa fuerza que tiene la gente, crea puestos de trabajo. Y eso evidentemente es un progreso. Yo creo en nuestra ciudad. Me permito decir, aunque no soy nacido aquí, pero la quiero como si hubiera nacido. Son 30 años que vivo acá. Como tú sabes muy bien, he conocido mucho el auge de Marbella, la caída de Marbella. Y esto no es ningún imperio romano como alguien lo llamó por ahí, la caída del imperio romano, por el amor de Dios. No somos un imperio, al contrario. Somos gente que nos gusta vivir en paz, cosmopolita de todas partes del mundo. Desde aquí en una mesa de autoridad, Lola, estábamos contando, éramos 11 diferentes nacionalidades. ¿Sabés cuántas personas éramos? 11. O sea, que eso te digo todo. Y toda la gente optimista, con fuerza. Así que que vengan acá, con los perros, con los gatos, con los caballos, con la gente. De que creemos una Marbella, te das cuenta, desde el punto de vista triunfadora, con mentalidad triunfadora, como dijo Sasha. Eso es todo para mí. Hace algunas semanas o meses hablé con doña Lola, que me decía que realmente que en Marbella nos salvábamos de lo que estaba cayendo por ahí arriba, en otros lugares. Y realmente fue muy bonito escuchar eso de una empresaria, como es Lola, que está también acostumbrada a tener empresa por todos lados. Bueno, aquí en Marbella, por eso mismo de que hay tanta gente de tantas nacionalidades, pues yo que viajo mucho por España, por el tema de espejos, la última vez que fui a Madrid me quedé un poco en shock. En locales, en calles que nunca había habido ningún local en alquiler, pues ahora están vacíos. Y yo creo que un poco Marbella nos salvamos precisamente por eso, porque España está con una crisis, pero hay otros países que ya han salido y esa gente viene aquí a apostar y a montar negocios que de lo que se trata, de que la gente abra nuevos campos y que la gente pueda elegir y pueda venir un día a quinta de venida y otro día puede ir a otro lado y que la gente se mueva y que gaste dinero y que genere. Porque si tú gastas, generas. Y si gastas, ganas. Y yo creo que eso es lo que se trata. Ayer tuvimos un evento muy bonito el Club Ferrari ha apostado por Quinta Avenida y entonces todos los primeros domingos de cada mes hace aquí su reunión, se concentra en Ferraris y bueno, había muchos más coches de lujo. Y bueno, pues también da un poco de movimiento, ¿no? De que se ve que hay gente que tiene sus buenos coches y otros que vienen a soñar el poder tener un coche así en un futuro, ¿no? Yo estaba con mi Renault 4, ahí dije, paradito, a ver si podía ver lo que había. Yo tenía que poner una pegatilla en mí. Y entonces fue un evento muy bonito y la verdad que luego en la comida estuvimos a tope, no esperábamos tanta gente y estuvieron hasta bastante tarde y eso es lo que mueve Marbella, hacer cosas diferentes y que la gente diga, bueno, pues voy a este sitio a ver esto, voy a otro lado a ver otra cosa, una exposición de arte, cosas diferentes y que la gente pueda elegir, ¿no? Que eso es Marbella, el poder elegir. Qué bonito. Sacha, no podemos dejar Marbella con el piloto automático, ¿no? Hay que llegar manualmente, ¿no? Nada, por supuesto. Yo, por ejemplo, es verdad lo que decía antes tanto mi padre como Lola que Marbella, claro que está luchando, es verdad que yo también, aparte de una persona que también está luchando, pero luchando, ¿para qué? Para conseguir que Marbella tenga esa vida, ¿no? que tenemos y el frenesí y que viene temporada mejor, pero si luchamos todos más, en este caso, un caso claro es el ejemplo nuestro, que estamos aquí montando algo para el bien de nosotros, para que Marbella crezca, que tenga esa buena fama, popularidad y sobre todo muy importante mencionar que claro que el tema, yo veo que en el tema de mi revista MTQ Magazine llevamos dos años trabajando y vamos a continuar trabajando, de hecho el mes que viene tengo que sacar ya la siguiente y tengo un montón, un montón de gente que apuesta por invertir y no solo en lo que es invertir y probar que hay suerte, no, invierten y ven que hay resultados, entonces quiere decir ¿por qué? porque ha habido un esfuerzo, un trabajo y en este caso no como decía mi padre que estaban criticando que el imperio ha caído, no sé qué, no, si tú trabajas y estás todo el día afuera trabajando y moviéndote, pues claro que vas a hacer negocio, ¿no? en este caso y yo por eso quiero hacer un llamamiento a toda la gente que está por supuesto parada que intente buscar trabajo, que hay trabajo, que es verdad que hay que buscarlo, no se paga, no se paga como en la época antigua, pero que realmente lo que te quiero insistir que sí, que se puede, ¿sabes? y lo vamos a conseguir y vivimos del turismo y sobre todo gracias del sol. Bueno, esas palabras de aliento, qué bonita palabra de aliento, ¿verdad? que ha dicho Sacha, precioso, Sacha. Permíteme una cosa porque mi hijo, muy poca gente sabe que él es un piloto profesional, comandante de avión, ¿no? y sin embargo se está dedicando a algo que no es de él, eso es decir, a toda esa gente que son profesionales, ingenieros, abogados y demás, ¿por qué no? Si hay un trabajo que no sea para el que vosotros queréis, de momento háganlo, fíjate que él es comandante de avión y sin embargo está al frente ahora de Margarita Tiquero Cafetería en Quinta Avenida gracias a Lola y todo esto por supuesto tiene su premio para una persona que quiere trabajar y que puede trabajar, ya hay que buscar, hay que buscar y buscar, ¿de acuerdo? Esa es la más importante. Es verdad que siempre se ha dicho... Soy comandante de Sumarino, estoy empezando acá a veces por acá, pero bueno... Se cierran puertas pero se abren grandes ventanas como esta gran ventana de la Quinta Avenida enhorabuena por esta fusión que Quinta Avenida y Marbella te quiero, muchas gracias. Viva la vida, viva el amor, muy bien. Al final prometí, te juro no interrumpirla y lo hice, no puedo competir. muy bien.